De repente quiero ser como mi familia, vaquera, charla. ¿Ahora qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¡Acá! Me han asustado todos, casi. Está en un jornal, casi. Antes en mi escuela, de mí se burlaba, porque me vestía vaquero y hasta lloraba para no querer ir a mi escuela. Mira. No, ¿qué licencia vas a hacer? Mi papá no quisiera parecerme a nada en él. Pues que maltaja mi margen. Pues yo digo que... Pues primero dividen y luego dicen. Muy bien, Adam. Llevan así y así estudian. ¡Vamos! Vamos a la escuela. Ya no voy a ir. ¿Por qué? Ya no voy. Sí. Está mejor acá.